de investigación y estudios del deporte les da la más cordial bienvenida a Venezuela y a toda Latinoamérica a nuestro ciclo de conversatorio rumbo al workshop gerencial donde hablaremos sobre la filosofía organizacional. Hoy estaremos durante una hora conversando con el doctor Pedro Aguilar sobre el tema de perfil de competencias. Soy Submar Gómez y estaré con ustedes durante estos minutos en estos conversatorios para que podamos desarrollar este tema muy apasionante y que de vital importancia para la gerencia, gestión y administración de nuestras organizaciones del deporte. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy. Abrazos a todos los que nos siguen y recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y nuestro canal en youtube. Ya se encuentra allí nuestras entrevistas que estamos realizando por toda Venezuela sobre la cultura gerencial en las organizaciones del deporte. Bueno, vamos a esperar por acá al doctor Pedro Aguilar para que entonces podamos conversar el día de hoy. Buenas noches mi querido amigo y profesor doctor Pedro Aguilar. Bueno, buenas noches colega, colega y amigo. Bueno, una vez más en estos espacios virtuales brindando información, conocimiento, aportes a toda esa gente que nos escucha de Venezuela, de Latinoamérica y del Caribe. Este, bueno, y muchas gracias por nuevamente por encontrarnos este, por esta vía. Muchísimas gracias profesor y amigo Pedro Aguilar. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, factor clave de éxito, como es el perfil de competencia. ¿Cómo podemos definir nosotros perfil y competencia? Dos palabras importantes. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo podemos iniciar esta conversación el día de hoy? Pedro. Bueno, fíjate. Por unos minutos vamos a dejar el perfil, perfil y competencia, el perfil de competencia en el congelador, por unos segunditos, ¿no? ¿Por qué? Antes de llegar al perfil de competencia, es fundamental hablar inicialmente del talento para darle contexto a, precisamente, al perfil de competencias. Hablar de talento, básicamente, uno de los autores que la definen es Marcus Buckingham. Él escribió, ahora descubra sus fortalezas. Y en ese libro, precisamente, digamos, una investigación que desarrollaron a escala planetaria. Ellos entrevistaron a más de dos millones de personas y descubrieron que en el mundo existen 34 posibles talentos. Ellos decían que el talento son patrones recurrentes de pensamiento, de sentimiento y de acciones que pudieran aplicarse de manera productiva. De manera productiva. Ese es, en grosso modo, lo que es el talento. Esa definición a mí me encanta, ¿no? Es decir, un talento es aquellas cosas que tú haces desde muy pequeño, desde la infancia y la haces de manera natural. Digamos, no son difíciles para ti. Es la manera de aprender muy rápido. Lo disfrutas, lo entronizas, lo adquieres de manera muy, muy, repito, muy rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que es un talento. El talento, para poder desarrollarse, es importante que pueda acompañarse de dos aspectos, que es la oportunidad y el esfuerzo. Cuando hablamos de oportunidad, y cito a otro autor, Malcolm Gladwell, él escribió Fueras de Serie, por cierto, yo tengo el libro que ahí se los quería mostrar. Este es un, este es tremendo libro, ¿no? Fueras de Serie, ¿no? Este, Malcolm Gladwell, entonces ahí dice que, que un talento para que se pueda desarrollar debe acompañarse de estos dos aspectos. La oportunidad, repito, este, y el esfuerzo. Cuando él habla de oportunidad, él hace referencia a la necesidad de ese talento, para que se pueda desarrollar, del acompañamiento familiar, habla de la fortuna demográfica, es decir, que estés en el momento y el lugar adecuado, que tengas acceso a la tecnología, este, que tengas, digamos, la posibilidad de interrelacionarte con otras personas que de alguna manera puedan ayudarte a desarrollar ese talento. Y te doy un breve ejemplo, ¿no? Que lo señala Malcolm Gladwell en su obra, ¿no? Él saca el ejemplo, por ejemplo, de, 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 este, el de Apple, este, ¿dónde se me fue el nombre, no? Este. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs de, 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 de Apple. Y, y, y este, este otro muchacho que ya no es un muchacho, el de Microsoft, eh, Bill Gates, ¿no? Eh, ellos, fíjate el ejemplo interesante, ¿no? Ellos cuando tenían 17 años, ellos estaban en Silicon Valley, eh, en Silicon Valley, ¿no? En Silicon Valley, precisamente, fíjate, ellos estuvieron, ellos son del año 57, es decir, en el año 74, fue cuando comenzó el boom de las, de lo que se llaman los laboratorios de, de computación, donde estaban esas computadoras, digamos, en, en, en aquellos sitios, y comenzó en Silicon Valley. Y ellos tenían un profesor que le brindó la oportunidad, le brindó el acompañamiento, el, el alcahuete, por utilizar un término. Y entonces el profesor le daba las llaves porque ellos estaban muy entusiasmados, muy emocionados, le gustaban ellos, ellos sudaban eso, le encantaba eso. Bueno, fíjate lo que hay hoy en día el mundo, ellos lo cambiaron los revolucionarios, lo revolucionaron a través de, 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 de Microsoft y a través de Apple. Es decir, ellos tuvieron la fortuna demográfica de vivir en Silicon Valley. Si ellos hubieran vivido en otro sitio, en otro lugar, este, y, este, en el, en el, en el momento justo, tenían 17 años, la juventud. Bueno, eso igualmente pasa en el deporte, sumar, en el deporte, cuántos talentos no se pierden, en, 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 bueno, en, en muchas localidades, en muchos sitios, los que me escuchan de Latinoamérica, de Venezuela, cuántos talentos nosotros no hemos encontrado que se han perdido, ¿no? El otro aspecto tiene que ver con el esfuerzo. Y el esfuerzo, eh, Malcolm Gladwell, precisamente él dice que, que se requieren de muchas horas de práctica, de dedicación, de perseverancia, de disciplina. Es decir, no importa las veces que te caigas, sino las veces que te levantes. Eh, y él, eh, remata con esta frase. Él dice, este, eh, incluso él dice que se requieren diez mil horas para llegar al nivel de maestría. Y él decía, este, lo que iba a comentar, él decía que, este, eh, eh, una persona para, eh, tú no, es la práctica, no, tú no la haces cuando ya eres bueno, sino que tú lo, tú haces la práctica para convertirte en bueno, en, 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 en ser exitoso, pues. Entonces, imagínate tú la, 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 la importancia de la práctica. Y te doy un ejemplo, ¿no? Eh, eso me lo comentó en una oportunidad el sensei Hernán Jansen, que felicito a Hernán Jansen, por cierto, su, uno de sus atletas, este, Willy García, él obtuvo la medalla de oro ahorita en los Juegos Panamericanos de Santiago, en la, en la categoría de 66 kilos. Eh, Hernán Jansen, entrenador de la selección de allá, él estuvo allá en Santiago y entrenador de la Universidad Central de Venezuela. Él me comentaba, para darte un ejemplo de lo que estoy comentando del talento, había una atleta llamada, que en paz descanse, Alison Henry, tenía un talento especial para, para el judo, hablando de judo. Eh, 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 y Alison Henry, ella, ella ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Caracas. Tenía un talento impresionante. Pero él me decía que ella no era, eso que estamos hablando, que lo define Malcolm Gladwell, perseverante, en una práctica constante, de manera, eh, eh, frecuente, sistemática. No, ella no, no tenía esa disciplina. Y no llegó más lejos, pero tenía un potencial inmenso. Eh, en comparación existía otra atleta, otra judoca, que se llama Marilena Villapol. Y precisamente Marilena Villapol, ojo, no tenía el talento como lo tenía esta Alison Henry, no lo tenía, pero sí tenía la perseverancia, la dedicación, la tenacidad, la disciplina. Bueno, muchas horas de entrenamiento, las 10.000 horas, como decía Malcolm Gladwell, y, este, Marilena Villapol, a los años, ella, ella fue quinta en un campeonato mundial y tuvo posibilidad, me decía Hernández, llegar a la final, me decía Hernández, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante de lo que es el, 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 el caso del talento. El talento, entonces, y con esto voy cerrando, el talento, al mismo tiempo, se debe acompañar, o, 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 para que ese talento, este, digamos, pueda, pueda ser exitoso, requiere, entonces, del conocimiento y de la competencia, o de las competencias, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, bueno, una cosa es el dato, que son, que son, que son, son elementos que están huérfanos de contexto. 300 medallas, 200 medallas, 50 medallas, ese dato se convierte en información cuando tú lo contextualizas. 300 medallas de oro, ganó tal país en los, 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 en los juegos, en los juegos panamericanos. Ahora se convierte en, 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 en conocimiento, Cuando esa información sube el nivel de abstracción, de interpretación, de análisis, de explicación y haces conexiones con otros tipos de información, ese es conocimiento. Es decir, existen 300 medallas que ganó tal equipo, si eso lo comparamos con los juegos pasados, resulta ser que los niveles de efectividad, el porcentaje de efectividad se mantuvo y tal, eso es conocimiento. Entonces, el talento al combinarse con conocimiento y con las competencias, oye, definitivamente hace una persona que sea exitosa. Entonces, ¿qué es competencia? Por eso es que quería hacer esta primera introducción para entonces hablar de competencia como tal. Este, la competencia son rasgos, son características de personalidad, de venidas en comportamiento, ¿no? Que aseguran un desempeño exitoso en el rol. En el caso que no se ocupa entonces en el rol del gerente del deporte. Eso sería entonces lo que es competencia. Repito, rasgos o características de personalidad que tiene la persona. Y convertidas, decía yo, de venidas en comportamiento. El comportamiento es lo que ya tú puedes ver, lo más tangible. Pero en el fondo, de ese gerente del deporte, subyace una serie de aspectos intangibles que tienen que ver con su personalidad. No sé si quieren comentar algo, alguien, para continuar. Claro que sí, claro que sí, no. Estamos conversando con el doctor Pedro Aguilar de Decumaná, Estado Sucre, Venezuela. Muchísimas gracias, profesor Pedro y amigos. Estamos, te están escuchando de toda Latinoamérica y que realmente queremos saludar a todos los que en estos momentos nos están con nosotros conectados en vivo y en directo. Pero también los que están en diferido pueden hacer sus comentarios sobre el tema del día de hoy. El tema es sobre el perfil de competencia de un gerente del deporte, un gerente en las organizaciones del deporte en Latinoamérica. Y es lo que nos reúne el día de hoy en esta conversación. Tenemos también una pregunta del profesor Luis Coniveira. Señores, ustedes conocen la estrategia Z, propuesta por el doctor Víctor Marzudo de Brasil para la detección de talento deportivo. También está con nosotros la profesora Raiza Caraballo. Muchísimas gracias. Manuel Quino, el profesor Aníbal Rosillo también está con nosotros. Félix Méndez, Pablo Fígnes, también está con nosotros. Muchísimas gracias por comunicarse con cada uno de nosotros el día de hoy. Orángel Balsa también. Nuestro querido amigo dice, talento, dice, talento más desarrollo integral, potencia, capacidad y habilidades. Profesor Aníbal Rosillo dice, el talento humano es el eje central de todo talento deportivo. Pero, Pedro, adelante, continuemos entonces con el tema del día de hoy sobre perfil de competencias. Bueno, fíjate, antes de continuar, la primera pregunta que hace, que si conozco o conocemos allí o conozco yo, no sé, a lo mejor te dirige para mí, sobre estrategia Z, esa tarea para la casa, la desconozco. No, déjame averiguar. En todo caso, si la puedes compartir, si estás en el grupo con nosotros, bueno, bienvenido. Ahora, fíjate, volvemos entonces a la competencia. Como estamos hablando de perfil de competencia, el perfil, hablando a propósito del perfil, el perfil no es más que la descripción clara y resumida y sucinta. De las capacidades, de la formación o de las competencias de un profesional para ejercer sus funciones, responsabilidades y tareas. Eso es lo que sería el perfil. En este caso estamos hablando del perfil de competencia. Repetimos, son características de personalidad convertidas en comportamiento que hacen, que elevan el desempeño en el rol, en el caso nuestro, de un gerente del deporte. Ahora, un gerente del deporte, y aquí sí les pregunto a la audiencia, ¿cómo ven ustedes cuáles deberían ser esos rasgos de personalidad que debe tener, esas competencias que debe tener un gerente del deporte? Entonces, ojo, muchas veces nosotros vemos el perfil de competencia y ahí de repente podemos ver algo que tiene que ver, conocimiento de algo. No, conocimiento no es competencia. No está en el rol de competencia. Claro, uno tampoco se cierra, uno lo ve ahí en el perfil de competencia, está bien, pero eso no es competencia. La competencia se complementa lógicamente con el conocimiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, un gerente de hoy, un gerente actual, un gerente a propósito de estos cambios que suceden, digamos, en la aldea global, en el mundo, acabamos de terminar unos juegos deportivos, hoy es la clausura, por cierto, ¿no? Es decir, en estos cambios, en estas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿cuál debería ser el perfil de competencias de un gerente del deporte? Bueno, yo diría, pues, y aquí los puedo también leer a ustedes, ¿no? ¿Me escuchas, Azumar? Sí, yo te escucho, Pedro, pero antes de que tú desarrolles, según tu experiencia, cuáles deberían ser esos rasgos de esas características, esos rasgos de ese gerente en su comportamiento, yo quiero tomar, hacer lectura de un párrafo que escribí con respecto al libro de cultura gerencial en las organizaciones del deporte en Latinoamérica, publicado el año pasado, en donde uno de los hallazgos relevantes de este trabajo fue lo manifestado por los diferentes ponentes, expositores, invitados de toda Latinoamérica que nos enviaron su documento, su manifiesto, no sé si te acuerdas cuando realizamos los diferentes manifiestos de las declaraciones de los ponentes, allí, en nuestro análisis, yo quiero leer, me permite, y toda la audiencia, leer un párrafo con respecto a lo que tiene que ver con esas competencias, ¿no? Dice lo siguiente, en relación a los manifiestos de los ponentes derivados de las declaraciones de los ponentes, es decir, del manifiesto del foro iberoamericano, latinoamericano y del Caribe de gerencia del deporte, los ponentes pusieron mayor énfasis en impulsar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 desde la gerencia del deporte. De esta forma, se enfocaron en propuestas en gestión del deporte de responsabilidad social para el desarrollo económico, inclusión social y protección del medio ambiente. Continúo. Otro de los planteamientos destacados fue el necesario apoyo y creación de programas de formación para la actualización de habilidades y competencias para adaptarse a los cambios de la sociedad. También se encontraron propuestas en materia de networking, formación de alianzas, cooperación y trabajo interdisciplinario. Esto, entre otras hallazgos, pudimos nosotros observar en los documentos enviados por cada uno de los expositores que tuvieron con nosotros durante los años 2020-2022 en los foros iberoamericanos y latinoamericanos y del Caribe. Pedro, adelante. Bueno, interesante lo que tú comentas, ¿no? Esos encuentros, esos foros se hicieron en el marco de la pandemia, ¿no? Y la pandemia, a propósito de estos cambios que estaba hablando, la pandemia le cambió el disco duro a mucha gente, a muchos países, a las comunidades. De una manera, el paradigma, por definición, una manera de interpretar la realidad. Y esa interpretación de la realidad muchas veces no es como soy yo, sino como mi manera de pensar, sentir y actuar, ¿no? Entonces, esa manera de pensar, sentir y actuar, de alguna manera, la pandemia ha tenido un impacto. Ahorita existe, digamos, un poco el sentido más de colaboración. Eso lo decía en estos días. Más de cooperación, de integración. Son aspectos que están ahorita emergiendo, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa, ¿no? Cualquiera pudiera decir, bueno, son rasgos de personalidad. Entonces, resulta ser que yo tuve que nacer con ellos. Porque yo estoy hablando de talento. Son dones naturales. Que tú no necesitas un esfuerzo para aprender algo. Y hay que desarrollarlo. Pero yo hablaba del ejemplo de Marilena Villapol. Independientemente, si no tienes el talento, tú puedes. Mediante la práctica también tú puedes. A lo mejor no eres el talento natural. Pero sí puedes desarrollar ciertas habilidades, lógicamente. Porque la práctica te va a ayudar. Las competencias, que son rasgos de personalidad. Eso también, vía, un poco como tú lo comentas aquí, formación y desarrollo. Vía formación y desarrollo, uno, si tienes el talento para muchas cosas y lo refuerza. Con la formación y el desarrollo, magnífico, ¿no? Entonces, yo diría, ¿qué competencias debería tener un gerente? Siempre ha salido la disyuntiva del gerente y el líder. El gerente que maneja complejidades, que es más administrativo, que, digamos, que obtiene resultados a través de terceros. Y el líder, bueno, el líder, aquella persona, bueno, que tiene seguidores, que si es un líder transformacional, bueno, cambia la vida de las personas de manera exponencial, etcétera. Pero yo diría que el gerente de hoy tiene que ser un líder. Entonces, un líder para tener, digamos, la sapiencia para delegar funciones. Un gerente no puede estar, como decía en estos días, respirándote en la nuca constantemente para ver si lo estás haciendo bien o mal. No, y ahorita estamos, ahorita vivimos en plena sociedad del conocimiento, donde todas las personas que trabajan contigo trabajan es por lo que saben, por lo que conocen. Entonces, es importante que dentro de las competencias tú puedas delegar funciones, delegar responsabilidades. Este, trabajar con equipos autodirigidos. Eso, eso hoy día es lo que se está trabajando. Equipos autodirigidos. Este, otro de los aspectos que pudiéramos hablar, digamos, que debería ser un gerente es la, y a propósito, Orángel, el tema que, 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 que trabajó la semana pasada, que tiene que, que, que ver con la gestión del conocimiento. Saber gestionar el conocimiento. Un gerente que no sepa gestionar el conocimiento, que no, que no tenga la, 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 la habilidad para, para empatizar con las personas, para, para, para comunicarse de manera asertiva con sus, con sus pares, con sus aliados, con sus relacionados. Es decir, son, son aspectos que, que son vitales, diría yo, ¿no? Una persona que tiene, que tenga sentido ético, que no se deje llevar por las tentaciones, ¿no? Que tenga sentido. Siempre nosotros nos vamos a encontrar con disyuntivas éticas, porque en el mundo siempre nos encontramos relacionados, amigos, y entonces a veces me encuentro con, con esas disyuntivas, bueno, pero saber salir adelante y saber afrontar esas, tomar las decisiones que, 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 que se ajusten a las necesidades del, 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 del colectivo, ¿no? Este, tener, ser socialmente responsable, tener sentido humanista. Fíjate que son cosas, ¿vale? Que, 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 que de alguna manera es fundamental que un gerente, el gerente hoy, el gerente del deporte, este, bueno, pueda encaminarse por esa, por esa vía, pues. Este, bueno, eso son, digamos, algunas cosas que yo, desde mi perspectiva, cosas que, que yo he revisado, que yo he estudiado, es fundamental que, 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 que el gerente. Ahora, eso, eso es una varita mágica, eso llega por, 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 por obra y gracia del Espíritu Santo. Te atajo allí, te atajo allí para que entremos a ese, a lo que vas a hacer con esa varita mágica que en este momento vas a, va a utilizar. Pero Félix Méndez, Félix Méndez tiene su varita mágica por acá y dice, el perfil de competencia de un gerente del deporte considero que se basa en ser un buen planificador, organizador, líder, evaluador, y ser un buen gestor. También, Liris, desde la isla de Margarita, dice, saludos a todos, feliz noche. Considero que la gerencia deportiva debe ser multidisciplinaria para lograr lo que plantean equilibrio de competencias y liderazgo. y el profesor Lincoln, desde Sao Paulo, Brasil, nos dice, felicitaciones, concuerdo plenamente, delegar funciones y responsabilidades. Orán, nos dice, eh, importante comunicar asertivamente con la gestión comunicacional, que fue lo que nos conversó la semana anterior, y también, por acá, eh, educarlos, creo que se llama educarlos, dice, gerente deportivo, persona que delega funciones a un equipo multidisciplinario y ser capaz de liderarlo. Muchísimas gracias a todos por, por seguirnos, por escribir, por favor, este es un espacio dedicado para ustedes para seguir leyendo sus comentarios y sus preguntas. Adelante, Pedro. No, interesante todos los comentarios, alugar todos, ¿no? Hay una cosa que sí es fundamental, ¿no? Cuando nosotros decimos perfil de competencia, decimos que es una descripción clara y sucinta de las competencias, de estos rasgos de personalidad que, 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 que se necesita para, 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 para tener efectividad, para dar resultados, para ser exitoso dentro de una organización. Ser exitoso a sí mismo, diría yo, y, 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 por supuesto, a la, a la organización, ¿no? Entonces, yo soy del criterio, yo soy del criterio de que, este, la, la competencia, ¿no? Las, las competencias no pueden ser, digamos, un, 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 digamos, una batería de principios larga y densa. Oye, porque para, es difícil de, de, de asimilar. Acuérdense que una organización es la que solicita ese perfil de competencia. Yo necesito, digamos, un gerente del deporte que cumpla con este perfil de competencia. Esto, 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 esto y esto. Entonces, imagínense, 15 competencias, 16 competencias, 20 competencias. Competencias son muchas, ¿no? Entonces, yo, yo, yo soy del criterio que las competencias, hay competencias, por cierto, y hago, hago, hago este insisto. Hay competencias genéricas y competencias específicas. Las, las competencias genéricas son aquellas que van para todos los miembros de la, de la organización que tienen el rol gerencial. Estamos hablando de gerentes del deporte. Todos los que tienen roles supervisorios, ¿no? Este, que manejan personal, etcétera. Entonces, bueno, sería importante, entonces, una batería de competencias donde, por ejemplo, hoy en día se habla mucho del, del, del trabajar en equipo, del, del trabajar con otras personas. Eso es fundamental. En muchas organizaciones está como un valor, está como un valor, es decir, guía de comportamiento. Todo lo hace de esa manera, pero que al mismo tiempo se convierte en una competencia, es parte de una competencia, trabajar con otras personas. Es una competencia. Fíjense, es un valor, pero también puede ser una competencia. Este, entonces, este, ahí decía yo competencias genéricas y hay competencias específicas dependiendo, entonces, del, 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 del área a que te dedicas, pues. Por ejemplo. Ahora. 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 Ah, dime. Ajá. Adelante, adelante, Pedro. Sigue, sigue, sigue. Un entrenador que es importante. Bueno, yo te, te pregunto. Una competencia, entonces, gerencial para, para muchos los que nos están escuchando son personas con vasta experiencia. La experiencia sería, entonces, un rasgo muy importante en lo que tenía que ver con la competencia gerencial, la experiencia en el, en el, en el asunto deportivo, en el asunto organizativo. Bueno, la experiencia sería, en todo caso, una condición. Sería una condición, pero no sería una competencia, no, porque la experiencia no es un rasgo de personalidad. Pero sí, sí, es vital. De repente, para cierta, imagínate tú, por ejemplo, que yo aspire a ser ministro del deporte. Por ejemplo, o que me llamen para ser ministro del deporte. Oye, para ser ministro del deporte, se supone que tienes que tener, aparte de las competencias, cierto roce, digamos, con haber, por lo menos, haber sido directivo a alguna federación, o de repente haber hecho carrera en ese mismo ministerio de cargos importantes. Este, o sea, qué sé yo, estar, digamos, en la presidencia de un equipo importante, profesional. Es decir, y tienes vasta experiencia en eso, aparte de la formación académica, aparte del conocimiento que puedas tener. La experiencia, sí, lógicamente, la experiencia siempre es fundamental. Este, pero no, pero no entraría dentro del grupo de competencia, ¿no? Claro, el doctor, el doctor Alirio, desde, desde el estado Lara, nos dice, el gerente deportivo debe ser un líder, tener creatividad con visión amplia. El profesor Aníbal Rosillo nos dice, la investigación, formación, planificación, comunicación, son transversales a la gerencia del comportamiento humano, a través del talento y su despliegue, realización de las subjetividades y organizaciones. El profesor Pablo Queiroz nos saluda desde Brasil, profesor Queiroz. El profesor Lincoln, desde Sao Paulo, Brasil, nos dice, doctor Zugmar y Pedro, explicaciones de altísimo nivel para nuestra formación profesional. Ya dejo de invitarme a los señores viendo para Brasil, Sao Paulo, capital para conocer a FACTED. Nos están invitando para Brasil para conocerlo, para conocernos, Pedro, el profesor Lincoln, para que vayamos allá a la facultad, ¿no? A nuestro curso superior de tecnología y gestión deportiva y recreación. Un curso técnico que se organiza en la FACTED, la facultad en Brasil. Pedro, vamos a hacer un pase, vamos a hacer un primer, una primera invitación al profesor Lincoln desde Brasil. ¿Cómo estás tú con el, cómo fala, vos sé portugués? ¿Muito bom? No, yo no, tú sí estás muy bien, porque escribí portugués y te he escuchado, pero yo no. Vamos, vamos a invitar, vamos a invitar al profesor Lincoln desde Sao Pablo, Brasil. El profesor también está muy interesado. Ah, el profesor Lincoln no está por aquí. Vamos a, vamos a decir al profesor Lincoln que nos envíe la invitación para, vamos a quitar el profesor Lincoln. Vamos a invitarlo, ya te he invitado para que podamos hacerle una pregunta con respecto a, a cómo él maneja el perfil de competencia dentro de, de la facultad. Conversar con él un poco con respecto allí y luego le damos el pase a otro profesor que quisiera estar con nosotros conversando también el día de hoy. Están invitados todos, solamente nos envían la invitación para que nosotros podamos observar el que están interesados en entrar en nuestra conversación y con mucho gusto nos acompañan en este conversatorio con el doctor Pedro Aguilar conversando sobre el perfil de competencia dentro de lo que es la organización del deporte en Latinoamérica. Ya yo le envié al profesor Lincoln. Vamos a ver si quién más está con nosotros por acá. Profesor Aníbal también está por acá. Vamos a decir el profesor Aníbal Rosillo también es venezolano que se encuentra en Buenos Aires, Argentina y está con nosotros también en el grupo a todos los que nos escuchan en directo también en diferido. Estamos en nuestro grupo Ruta 2024, todos invitados para que ingresen a la a nuestro chat en WhatsApp para que podamos allí. Estamos en ruta al workshop gerencial sobre la filosofía organizacional, un evento académico formativo donde estará presente el profesor Orángel Balsa, el profesor Pedro Aguilar y su servidor, el profesor Summar Gómez. Estaremos allí con cada uno de ustedes. A ver si entra Pedro. Ya invité al profesor Lincoln y invité también al profesor, al profesor Aníbal Rosillo. Vamos a ver. Adelante, Pedro. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? Adelante, adelante, adelante. Dime. Sí, la pregunta que te iba a hacer era aterrizando un poco con la situación en Latinoamérica, Venezuela, Latinoamérica, que tú muy bien, tienen vasta experiencia. ¿Cómo? ¿Cuáles serían esos rasgos más visibles con respecto a ese perfil de competencia que han tenido nuestras autoridades en un pasado, pero también en el presente, en ese, en esas competencias, en esas habilidades y destreza para conducir las organizaciones del deporte en Venezuela y en Latinoamérica? Bueno, fíjate, mi opinión es que precisamente falta formación y desarrollo. Eso se ha subestimado. El desarrollo de competencias tiene que, obligatoriamente, o sea, si tú vas a ejercer un cargo, tú tienes que tener, digamos, preparación para ello. O sea, tú no puedes asumir el cargo solamente sobre la base de la experiencia, que eso es lo que sucede, ¿no? Aquí en, puedo hablar de Venezuela, pero de Venezuela eso también se extiende, digamos, a otros países, porque somos una realidad latinoamericana y hay muchas cosas que nos unen definitivamente, ¿no? Yo lo decía en estos días, fíjate. El primer gerente, el gerente, digamos, de mayor visibilidad, es el entrenador, el manager, el gerente. Entonces, el gerente, por lo general, la preparación de, o la formación, la capacitación de ese, de ese entrenador, de ese gerente, entrenador, por lo general viene dado por, digamos, las organizaciones internacionales de ese deporte, ¿no? Las federaciones internacionales del deporte, ¿no? Y, es decir, el nivel 1, nivel 2, nivel 3, de formación de ese entrenador, nivel 1, pero son capacitaciones de orden técnico. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Qué es lo que yo he observado? Que los entrenadores que tú ves a nivel de federación, si tú lo ves aguas abajo, no solamente que se repiten, sino que la situación es mucho más comprometedora, ¿no? Es decir, se adolece de formación. O sea, no hay formación en el grupo de entrenadores. Eso falta, ¿no? Pero, y por lo general, cuando se da, la capacitación es de orden técnico. Pero todo lo que tiene que ver con la dimensión humana, con el desarrollo de competencias, eso se soslaya, eso no se atiende. Si nosotros vamos, entonces, a otros niveles, que aparentemente tú dirías, bueno, de repente esos tienen más formación. No, eso es hasta, digamos, más comprometedor todavía, porque ahí sí que no hay formación de ningún tipo. Muchas veces la gente llega a una federación deportiva, a una asociación deportiva, y no hay formación. Ojo, yo no estoy criticando a ese actor, ¿no? Al contrario, es que necesita formación, necesita, digamos, acompañamiento en ese sentido. Y no es que hice una formación, hice una capacitación y, patica, ¿para qué te tengo? O sea, más nunca. No, eso tiene que ser con regularidad. Por eso es que yo digo, la formación tiene que ser continua, recurrente, sistemática. Oye, que tú por lo menos en un año tú tengas la posibilidad de al menos hacer, digamos, oye, capacitación cuatro veces. Aquí de repente tú le preguntas a una persona y de repente en cinco años nunca ha hecho ni formación ni capacitación. Eso es muy grave. Y eso lo necesitan las organizaciones del deporte, sobre todo el gerente. Se adolece mucho de herramientas gerenciales. Oye, no hay herramientas, no hay formación, ¿no? Y eso es de verdad preocupante. No es ahorita, hace muchos años. Entonces, lo que tú decías, y le damos la bienvenida al amigo que está con nosotros acá. Bueno, la gente que llega precisamente a cargos importantes para manejar el deporte pueden tener quizás el deseo, la pasión para hacer bien las cosas. Eso no lo pongo en duda. Oye, el entusiasmo. Sí, pero falta, oye, la formación hace falta. El fortalecer o el desarrollar o el adquirir competencia. Eso es fundamental. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Aníbal Rosillo desde Buenos Aires, venezolano. Bueno, profesor, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Saludos a todos y todas en Venezuela y Latinoamérica y el Caribe. Completamente de acuerdo, incluso agregaría algo que asumo la formación que va de la mano de la investigación. Entonces, cuando no tomamos en cuenta la competencia para ejercer estos roles, como la gerencia deportiva, la formación unida a la investigación, no en este caso solamente del perfil profesional, sino de la organización, es decir, yo puedo desempeñarme como investigador y ser un dirigente deportivo y enriquece mis funciones. Pero tal vez no me dedico a la investigación ni a la formación, aunque la tenga, pero en la organización sí desarrollo programas, planes, alianzas, porque dentro de mi gestión consigo que la investigación y la formación van a conducir mi gerencia. Eso falta. Yo soy, digamos, del ámbito del rugby, el rugby, llamarían acá en la Argentina, el rugby en lo que sería en el contexto de los demás países de Sudamérica. En esta disciplina deportiva, algo que he venido identificando de unas investigaciones que vengo desarrollando, es no solo la que falta la concepción de una gerencia estratégica basada en todo esto, en trabajo por proyectos, en definición de roles y cumplimiento de roles por perfiles, en competencias. Así como tenemos un alto rendimiento deportivo, deberíamos de tener una cultura de alto rendimiento gerencial. O sea, si yo quiero obtener resultados, en este caso no van a ser medallas, pero sí se van a traducir en las medallas, en la manera que asumamos la gerencia de lo humano, que implica lo individual, lo social, lo cultural, en mi caso, al ser un deporte nuevo, pero está dentro del ciclo olímpico, se cuenta solo con la formación técnica, profesores, absolutamente, y se asume que eso nos valida para llevar adelante una dirigencia y una gerencia. Y eso es un mito que empaña el desempeño y el desarrollo del talento humano profesional. En este caso, los que están como dirigentes de asociaciones, de clubes, de fundaciones, y, consecuentemente, en la federación. Y algo corto que agregaría, y le doy la palabra a ustedes o a algún otro participante, sería la concepción que tenemos de la gobernabilidad y la representatividad, que va de la mano con la comunicación, con la gestión y, digamos, el impacto social. Si la federación, la asociación de una disciplina deportiva, carece de una representatividad realmente desde las bases, en el sentido, no estoy hablando de política partidista, estoy hablando desde las bases en términos de la política, el deporte no deja de ser político, institucional y formal, deberíamos también avanzar en esta cultura que la representatividad y la gobernabilidad de las instituciones deportivas debe de respetar los procesos eleccionarios y la conformación de las entidades deportivas. Porque todo esto va de la mano, todo esto es un amplio panorama donde debemos de ir atacando o abordando, sería la palabra adecuada, lo que ustedes están haciendo, los felicito, les agradezco, que hayan espacios que puedan traducirse en alianzas entre academia, organismos multilaterales privados o públicos, para que fortalezcan a los individuos, a los profesionales, y a las instituciones desde un club, una asociación y una federación, para verdaderamente estar desarrollando el talento, a los deportivos, del practicante, y en los deportivos, del dirigente. Bueno, muchísimas gracias, profesor Aníbal Rosillo. Pedro, adelante, comentario de la exposición del profesor Aníbal. Oh, excelente, al lugar todo. Se te ha pegado, por cierto, Aníbal, el acento, ¿no? Tienes tiempo por allá, ¿no? Yo soy un entrenador, y entonces tengo mucho trato, y soy entrenador infantil, y aquí fíjense lo que es la comunicación asertiva, a veces familiares o conocidos me bromean con esto, y yo como antropólogo le digo, bueno, es que el lenguaje y la comunicación tiene una función social, y yo debo insertarme socialmente, me digo con familias, con niños, y a veces, bueno, me cuesta, tal vez, pasar el chip, en ese sentido, ¿no? Pero tranquilo, porque mi identidad, soy como un Bolívar, como un Miranda, o sea, es decir, somos de esos venezolanos que aspiramos a lo universal, así que, como el Mar Caribe, como el, bueno, sí, como esas grandes y lindas cosas que venezolanos siempre... Bueno, Aníbal, pero a mí me encanta escuchar ese acento argentino, me encanta que lo tenga, fíjate, yo viví toda mi vida en Caracas, yo tengo ya 10 años fijo ya viviendo aquí en Comaná, y no se me pega todavía el oriental, imagínate tú, cuando yo voy caminando con la gente, la gente me dice, la historia de Caracas, ¿no? Bueno, fíjate, este, oye, me encanta todo lo que tú comentas, Aníbal, cerebro, de verdad, tu aporte, ¿no? Fíjate, sumar, quería comentar lo siguiente, ¿no? Porque un gerente que lo hizo muy bien, fue un ícono referencial de éxito, fue Paco Cabrera. Paco Cabrera fue un outsider, Paco Cabrera no era el deporte, pero son esos casos excepcionales que también son valederos, pero digo que fue un ícono referencial de éxito, porque él lo que hizo con Carabobo fue algo brillante, ¿no? Y a partir de, digamos, liderando lo que fue Fundadeporte, ¿no? Fundadeporte fue, mira, valía la pena mucha... A partir de él fue que nacieron otras fundaciones de ese tipo, a escala nacional, ¿no? Y bueno, y él en los Juegos Deportivos Nacionales, o mejor dicho, el Estado Carabobo, en los Juegos Deportivos Nacionales tuvo muy buena figuración, y de alguna manera Carabobo era la envidia, la envidia en positivo, ¿no? Porque a los atletas lo trataban de una manera, tenían cosas de esparcimiento, siempre me echaron cuenta de lo que era la villa de ellos, donde ellos estaban era algo impresionante. Rafael Vidal, que para descanse, Paco Cabrera también murió, él cuando asumió la dirección de deporte del Estado Miranda, él quiso emularlo. Vidal también tenía mucha experiencia en el área del deporte, hizo muy buena gestión en el área gerencial, y él, bueno, él lo dijo, yo voy a trabajar para desbancar a, bueno, a Carabobo, que venía arrasando muchos juegos. Mira, y él estuvo hasta el final, estuvo liderando, me acuerdo yo, Miranda, al final perdió por dos medallas. Impresionante. Bueno, fue una tremenda gestión, pero fíjate a donde yo quería llegar, ¿no? Cuando, antes de que Papelón fuera el presidente del Instituto Nacional de Deporte, todos los presidentes fueron, o eran militares, o eran personas no vinculadas al deporte, no tenían que ver absolutamente nada en el deporte. El primero que tuvo que ver con el deporte fue Papelón, y de ahí en adelante, eso fue un punto interesante, porque a partir de él, vinieron los presidentes del Instituto Nacional de Deporte, gente vinculada al deporte, Boris Planchar, después vino Paco Diez, bueno, vino un periodista también del deporte, no me acuerdo ahorita el nombre de él. Domingo, Domingo Viña. Domingo Viña, ¿no? Es decir, vinieron personas que efectivamente sí estaban vinculadas al deporte, eran profesionales, tú revisás el currículo, era interesante, todo un background, todo un know-how, pero considero que después eso se comenzó a desdibujar, ¿no? Pienso que la proyección que se traía era bien interesante, pero faltó un poco, no sé si se subestimó, no sé qué fue lo que, no quiero entrar en esos intríngules, pero donde lo que yo quiero hablar propiamente es que es fundamental aquella persona que va a asumir las riendas de una organización del deporte, cualquier organización, bueno, es importante que tenga las competencias, que tenga la formación, y un poco al lugar, lo que decía Aníbal, y lo que han dicho, lo que han dicho, perdón, lo que han dicho, imagínate tú, lo que han dicho todos los participantes allí. Lo que quisiera agregar es lo siguiente, yo como, digamos, del área, llamémoslo de esta manera, en el sentido de lo multidisciplinario, como científico humano social, estaría bueno, vengo un poco con esta línea de investigación, en el caso del deporte, no solo lo de competencias, sino asumir la vedeuría social, ¿qué estaría yo hablando con esto? Cuando hablo de la vedeuría social, y más en el sentido de la gobernanza y transparencia, como la supone los organismos multilaterales, una organización deportiva, es una organización que representa intereses de niñez e infancia, de adolescencia, de sociedades, de cultura, en términos de un desempeño deportivo, pero sus funciones no solo atañen a lo jurídico propio del deporte, sino en contexto general, entonces, así como en el contexto de la ingeniería, la tecnología, hay un compromiso y una responsabilidad ética de cara a la sociedad, ejemplo, un arquitecto, un ingeniero civil, de igual manera, la dirigencia deportiva debe asumir que sus funciones y sus roles atañen un compromiso y una responsabilidad social en términos de, que va desde, no hablemos solo de un ciclo olímpico, sino de todo un ciclo de desarrollo integral de un joven, de un niño, de una niña, de un adolescente, de una madre, de un padre, de una familia, de una comunidad, entonces no es algo para tomárnoslo a la ligera, como que fui 20 años deportista, y ya yo tengo para dirigir una federación, porque no, no es así, y está bueno que lo sepamos, o sea, que haya un concepto de que va a haber una vedeuría social, de que más allá de que yo presento unos informes, más allá de que presento unos balances, que respalden mi gestión dirigencial, tal vez si le aplicamos las ciencias humanas y sociales, no pasaría un informe, porque ese informe solamente está en lo técnico administrativo, de su propio contexto, y sus propios pares de asociaciones, que hay una correlación de intereses, que saliendo de ello, es decir, bueno, ¿cómo es posible que tal federación, o tal asociación, no tenga ejemplo, un proyecto de desarrollo, no tenga un plan estratégico, o corporativo comunicacional, no tenga un calendario, o un programa de formación, Entonces, esas cosas, más allá de que sea una individualidad, como institución, tenemos como herramienta social apelar a estas figuras, y llamemos interpelar, en el buen sentido, no en términos de responsabilidad jurídica, de denuncias, ni nada de estas cosas, sino en una interpelación verdadera del talento humano, o sea, no es posible que una persona, o un grupo de personas, algo tan importante como una federación, o una asociación, lo lleven, sencillamente porque se lo permite, la inactividad de algunas personas, o organizaciones, o sencillamente porque han acumulado una trayectoria, y están, ¿cómo diríamos?, atados al cargo, a la silla, al escritorio, sin proponer nada, en los últimos 12 años, tres ciclos olímpicos, y bueno, se ganan algunas medallas, se hacen algunos eventos, pero indudablemente el deporte, desde una concepción antropológica, es mucho más que esto, y debe de transformarnos, debemos de incorporarlo. Bueno, muchísimas gracias, profesor Aníbal, abrazo grande, hasta Buenos Aires, muchísimas gracias, por la participación, bueno, Pedro, vamos a ir, adelante, adelante, gran abrazo, gran abrazo, muchísimas gracias, por este, por este acercamiento, por, por, por haber participado, el día de hoy, el profesor Aníbal Rosillo, desde Buenos Aires, asimismo, tuvimos la posibilidad, de también tener la, la presencia del profesor, Lincoln, desde Sao Paulo, Brasil, pero nos comunicó, por el mismo chat, que está en vía, en vía, en camino, y no ha podido, comunicarse, pero, muchísimas gracias, de todas maneras, de todas maneras, vamos a, vamos a cerrar, con algunas reflexiones, Pedro, que, que esas reflexiones, nos dirijan, hacia la ruta, que tenemos, del workshop, gerencial, porque Aníbal, el profesor Aníbal, nos ha comentado, algunas, algunos elementos, que, vamos a tocar, en la, en esa, en ese workshop, gerencial, con respecto, al perfil, pero también, a la visión, que se tiene, de ese ser humano, para luego, poder, tener la posibilidad, de elegir, qué herramienta, y qué documento, van a desarrollar, para luego, proponer, en su accionar, que fue lo que, realmente, nos explicó, Aníbal, entre, entre sus, diferentes, necesidades, y observando, esas preocupaciones, que, que él, ha observado, desde su experiencia, adelante, Pedro. Bueno, yo, uno, uno de las, para que exista cambio, o, o la única manera, de que pueda decir, existir un cambio, en las personas, no hablemos ahora, de la organización, organización, como algo, etéreo allí, no, hablemos de las personas, para que pueda, existir un cambio, en las personas, obligatoriamente, tiene que existir, lo que se llama, el darse cuenta, si no hay un darse cuenta, no hay cambio, que es un darse cuenta, tomar conciencia, de que soy, de que tengo, y de donde estoy, así de sencillo, es darme cuenta, o sea, darme cuenta, si me faltan competencias, darme cuenta, mira, sí, qué voy a hacer entonces, entonces, el darme cuenta, es fundamental, porque si me doy cuenta, de mi realidad, de mi presente, entonces, yo me puedo dar cuenta, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de dónde quiero estar, y, eso, dónde quiero estar, a partir de donde yo estoy, bueno, pasa entonces, bueno, qué voy a hacer, ella se fue, no, qué decisiones, qué acciones, qué estrategia, voy a tomar en cuenta, precisamente, y fíjate, y esto tiene que ver, con estrategia, porque, lo que nos trajo hasta aquí, y Aníbal, insiste mucho en eso, la estrategia, estos encuentros, precisamente, tienen que ver, con el pensamiento estratégico, vuelvo a repetirlo, importante, el pensamiento estratégico, pero a partir, de el darse cuenta, Pedro, ahí agregaría, justamente, para, porque, en estos días, estaríamos lanzando, luego, divulgaría, por estos medios, y también, con todos, amigos y amigas, en el caso, un primer ciclo formativo, que, si bien, es el, en el contexto, del rugby, sería uniendo, todo lo que es, la realidad del deporte, que tiene que ver, con esto que estamos hablando, de hecho, ha sido, mi intención, desde el principio, de hace dos años, con la intención, de divulgar, de investigar, y hacer conexión, con el profe Sumar, con, con el SIED, que es, la elaboración, de un diagnóstico integral, y, la propuesta, de hecho, ese es el marco, también, del ciclo formativo, una propuesta, de un plan estratégico, para el rugby, en Venezuela, justamente, siguiendo la ruta, gerencial, una, ojo, y una modesta propuesta, que lo que persigue, es, despertar, el interés, conectar, con el interés, para que todos juntos, dentro y fuera, del país, porque, el, el deporte, tiene algo, muy hermoso, que es el que trasciende, su propia frontera, siempre es, un pasaporte abierto, a unirnos, compartir, y crecer en propósitos, si algo tiene el deporte, es justamente, esta capacidad, de convocarnos, en torno, a un propósito, y un deporte, y un deporte, y un propósito, de realización, entonces, se sigue esta línea, he venido realizando, un diagnóstico integral, justamente, trabajando, desde los aportes, de las ciencias humanas, y sociales, para que sean, trasladados, en una unión, que yo llamo, entre academia, y sociedad, para favorecer, el desarrollo, del deporte, desde una concepción, desde otras áreas, que serían, la ciencia, digamos, económica, empresariales, que sería, en términos, de innovación, y desarrollo, aplicada al deporte, en este caso, innovación, y desarrollo social, en el rugby venezolano, o sea, traer, estas nuevas tendencias, de otras áreas, y me recuerdo, de adolescente, porque tuve, un amigo, de la victoria, estaba Aragua, él era, corredor de bicicross, nosotros iniciamos, en el rugby, y él, justamente, lo que fue, el deporte, en Carabobo, y Miranda, iban, tras los talentos, y llegaron a Aragua, y se movían, ofreciéndole, todas estas cosas, incluso, concedíamos, en aquel momento, que parecía un poco, al modelo, estadounidense, en el sentido, de, ir hacia el talento, juvenil, para ofrecer, beneficios, a las familias, y al, y en este caso, al talento, para que se desarrollara, y era, estudio, era recreación, era calidad de vida, eso, también persigue, un poco esto, que, identificar, que está faltando, y que podemos proponer, haciendo, mira, profesor Aníbal, por aquí, no están diciendo, Quique Rugby, dice, Aníbal presidente, Aníbal presidente, aprovecha, esta es otra cosa, que sucede, por lo menos, cuando he realizado, investigaciones, en antropología, un proyecto, se confunde, porque, el, ver, cómo funciona algo, tratar de aportar, desde sus propios actores, y protagonistas, que ese, esa realidad, como tú decías, haya cambio, innovación, transformación, no implica, que, nuestros aportes, personales, o profesionales, sean, por ir hacia una representación, o, asumir un cargo, algo, creo que, tal vez, esa cultura, deberíamos, también, ampliarla, porque me sucede, mucho, la cultura, me cerraron, la agenda, cuento y seguido, que es que, quiero ser presidente, de la federación, y, y no se trata de eso, no, no, sabes, como que, no sé, que decidí ser antropólogo, o ser rutvista, porque quería ser yo, el mejor jugador, o quería, no, nos orientan, motivaciones personales, pero, los objetivos, siempre serán sociales, o sea, esto va más allá de mí, como persona, no, no, no se trata de si, no, no, siempre, 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 siempre hay personas, que tildan la proactividad, la confunden con las agendas ocultas, ¿no? Ah, tiene una agenda oculta, o sea, está haciendo esto por, bueno, aquí Pedro, Pedro, como bien, buen conocedor de, de, de lo que estamos hablando el día de hoy, no puede, aquí, este, no, no puede, no puede, complementar con lo que estamos hablando, mira, Orángel nos dice por aquí, sobre la propuesta de Rugby, el Ministerio Consejero de la Embajada de Argentina en Caracas, Gabriel Volpi fue vicepresidente de la Confederación Sudamericana, y está abierto a la guía, bueno, Aníbal está dentro del grupo del CHAP Ruta 2024, Aníbal, ahí te puedes, puedes conectar, puedes conectar con Orángel, en, 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 ok, también, ahí, para eso estamos, Daniel 05, nos dice, Aníbal Rosillo, primo, primo, a ti, un gran abrazo, Daniel, eh, el Vita Mar, ese es mi yerno, excelente, bueno, excelente, bueno, Aníbal, muchísimas gracias, ya vamos, ya vamos a cerrarla, bueno, adelante, muchísimas gracias Aníbal, vamos a cerrar entonces, porque ya estamos en la, en la hora, y, bueno, Aníbal, allí puedes, este, en el, en el botón que tienes allí a tu mano derecha, para que, bueno, para cerrar acá con, con Pedro, allí le puedes oprimir en el botón derecho arriba, arriba Aníbal, para que, listo, salga de la transmisión allí, sí, y, y que no, muchísimas gracias Aníbal, bueno, vamos a cerrar, Pedro, adelante, bueno, este, pienso que este encuentro estuvo, bien interesante, me, me gustó de verdad, no, mucha participación, muchos aportes, más que preguntas, aportes, eso, eso me encantó, bueno, seguimos vibrando, sumas, amigos, todo lo que estamos en el, en el chat, en el grupo, vamos a seguir vibrando, y bueno, ya la semana que viene, estamos, digamos, con el, el penúltimo tema del ciclo, que tiene que ver con comunicación asertiva, que va a trabajar a este, el colega Orángel Balsa, y cerramos con cultura gerencial en dos domingos, ya rumbo al workshop, la filosofía organizacional, ahí tenemos que estar todos, no lo vamos a hacer por esta vía, no lo vamos a hacer por Instagram, lo vamos a hacer, bien sea por Zoom, o bien sea por Google Meet, pero ahí lo vamos a esperar, ya les estaremos dando información, Bueno, muchísimas gracias al doctor Pedro Aguilar, desde el estado Sucre de Cumbaná, desde un sector, muy popular, cantarrana, desde allí, realmente, quiero enviarte un gran abrazo, Pedro, hoy, otro domingo, que estuvimos conectados, con toda Latinoamérica, muchísimas gracias, y bueno, siempre es importante, que nos, nos puedan acompañar, en nuestro grupo de WhatsApp, Ruta Gerencial 2024, allí, estamos ya, con un grupo, de toda Latinoamérica, y que realmente, lo estamos esperando, para que ustedes puedan acompañarnos, y que lleguemos, a, el workshop gerencial, a mediados del mes de noviembre, ok, en nuestras redes sociales, está toda la información, y está también el link, para que ustedes puedan ingresar, a nuestro grupo, entonces, nos despedimos, siempre, con nuestra, señal de costumbre, mi querido amigo, bueno, nos vemos, Pedro, nos vemos, chao, a todos, nos vemos el próximo domingo, igual, chau, 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 chau. Gracias por ver el video.